Telemax presenta Entonces quiere decir que todos los santitos que están aquí es porque son milagros logrados Exactamente El camino ida y vuelta hacia la Piedra de Huismoli nos dio para una larga lección sobre el ganado Los ganados, las vacas ya saben de qué lugar son Qué impresionante, ¿verdad? Y los ganaderos cada cierto tiempo vienen nada más a quedarse al lugar donde bajan a tomar agua A ver las vacas cuando bajan, cómo andan, si andan gordas, si no andan enfermas o algo Definitivamente la brújula interna de las vacas funciona mejor que la mía No creo que salga, ¿verdad? No, no sé nada Ay, no sé nada Díjole, me va a tocar a mí ahí ahora No Caminar junto a la marmota también es parte del acto religioso Hay algunas personas que así como prometen a la Piedra de Huismoli Hacen una manda prometiendo portar una máscara y bailar durante la caminata Para después descubrirse el rostro y ofrecer el acto a San Lorenzo como agradecimiento de un deseo cumplido Ojalá lo fuerte no le hace Está, como te digo, está un poco tierno, todavía le falta Todavía le falta, pero Y este chile No está muy grande No está No está derecho ni nada de eso Pero este chile completamente orgánico Recuerden que en Carbó visitamos a César para conocer el trabajo al hacer queso cocido Pues en cuanto a quesos, WEPAC no se queda atrás y también tiene productores de leche y queso Por un momento pensé que había solo una forma de hacer queso Pero formas hay muchas, solo hay que descubrirlas Me atrevo a llamar a este nuevo proceso en mi haber artesanal Porque el uso de máquinas es nulo La principal actividad económica de Berardo es la venta de leche Ese es el motivo del proceso artesanal Ya que no se dedica a hacer queso en grandes cantidades En el municipio la ganadería y agricultura son actividades con tanta relevancia Que hay una escuela técnica en donde puedes poner en práctica dichos conocimientos Y cuando digo en práctica es muy en serio Tienen 20 hectáreas de cultivo ¿Por qué mencionar esto? Creo que es bien importante fomentar el gusto y el amor por las tierras Independientemente si quieres dedicar tu vida a eso Simplemente para concientizar y dar valor al trabajo que le da vida a tu hogar Y está funcionando Porque se ha vuelto una escuela comunitaria Asisten alumnos no solo de Wepac sino de municipios aledaños Bueno ahora estoy con Don Filiberto Don Fili más fácil Y me va a platicar sobre el molino Y me dijeron Ah ese es el molino Y yo dije pues ¿qué es eso? Entonces usted es el indicado para que me platique ¿Qué fue el molino más bien? No que es Sino ¿qué fue? Usted que era una empresa muy grande esta ¿Que se dedicaba a qué? Bueno en el trigo trabajaba yo Una cribadora que estaba arriba Ahí trabajaba, ahí empecé a trabajar ¿Hace cuántos años estamos hablando de eso? Uy Yo si no me acuerdo ¿Cuántos años trabajó usted para esta empresa? Como 56 56 años ¿A los cuántos años empezó? Más o menos Ya más como 12 años, 13 por ahí Bueno y como cuánta gente más o menos trabajaba aquí Era como que la fuente principal de trabajo en ese entonces ¿Se podría considerar? Sí, tres Tres trabajadores El del motor El molinero y el ayudante ¿Tres nada más hacían funcionar todo esto? Todo eso Yo hacía funcionar el motor Y el motor hacía funcionar el molino Bueno y a ver ¿Algún recuerdo que tenga usted de aquí? Que nos quiera contar No tengo más recuerdo que la juventud Se le fue toda pues Aquí la dejé Oiga y me platicaron que se escuchan sonidos en la noche ¿Es cierto? No, yo he dormido muchas veces Nada, no hay Mucho No he oído ruido Pues sabe Yo no he oído ni un Las ardillas Nomás las que otras zorras ¿Por qué dejó de funcionar el molino? Pues sabe Que no les combino No, no Compró el trigo de la conazufo Y no No le dejaban a los molinos ¿Y las otras dos personas que trabajaban con usted? ¿Dónde andan? ¿O qué pasó con ellas? Andan arriba ¿Sí? ¿Usted es el único que queda? No, más aquí en la tierra ¿Y después de que trabajó aquí a qué se dedicó? Algodón En la milpa Pues ahorita aquí Le he hecho vuelta al molino ¿Para? Pues nomás para ver por fuera ¿Para visitarlo? Sí Usted en plena juventud que dejó aquí Tiene toda una historia Yo creo que tiene más historia usted que el molino ¿No? Pues sí Imagínese Es el único trabajador que queda aquí ¿Le gustaba mucho trabajar aquí? Sí ¿Sí? Bueno, don Fili Pues muchas gracias Bueno Por platicarme No me lo traes Todavía ni acabamos Ya se está aquí quitando el micrófono Pues está muy apurado Creía yo que me lo iba a tragar Jejeje